Bienvenidos a Cultivos Urbanos. En esta oportunidad vamos a aprender a sacar de un solo producto, vamos a sacar lo que es el fertilizante, es insecticida y hay fungicida. Vamos a ver qué producto es el que nos puede ayudar para tener todos estos beneficios. Proyecto Cultivos Urbanos. Aprendiendo junto a los maestros. Aquí tenemos nuestro producto, esta es la ceniza producida de un fogón de leña. En ese fogón de leña también echaban a quemar los huesos de pescado porque no querían dárselo, que los animales los comieran los perritos para que no se les dañaran sus tripitas, entonces lo echaban a quemar, o sea que esta ceniza tiene harina de pescado. Y la ceniza nos sirve como insecticida, especialmente cuando tenemos la papa o la batata, que la vamos a dejar un tiempito para luego, la estamos dejando que se talle, entonces para que los insectos no la molesten, se aplica sobre la papa, se aplica, se saca así bien cernidito y se aplica como si estuviéramos aplicándole la sal a la papa, algo así lo tenemos que hacer y dejamos que nuestra papa o batata pueda tallar y no se nos vaya a dañar en el proceso que está haciéndolo. También él es un fertilizante, acá ya tengo desatado un poquito de la ceniza, aquí todo esto que está encima es el carbón, vamos a mezclarle un poquito y vamos a colocar el conductímetro para mirar que tanto ha colocado el, que sube la cantidad de fertilizante, vamos a colocar, está en ceros el conductímetro y vamos a medirlo. 201 201, quiere decir 2.1, 2.1 partes por millón de fertilización, casi que estuviese lo necesario para una planta, porque una planta necesita 2.5, le faltan solo 4, o sea que este es un buen fertilizante. Cuando yo lo quiero utilizar en mis plantas, este va a evitar también que nos afecten los insectos y también los hongos. Hay plantas como especialmente al plátano que su tallo como que se dobla, entonces es aplicarle alrededor como lo voy a mostrar. Entonces esta es la forma que uno debe aplicar a sus macetas, así alrededor, vamos aplicando la ceniza y aquí vamos a evitar que también vengan insectos y nos estén afectando nuestras planticas de las macetas. Entonces cogemos cada maceta y le podemos aplicar. Ese le puedo aplicar a todas las macetas, vean, acá lo estamos aplicando, para que también todos esos insectos que encontremos en nuestras macetas sean controlados con la ceniza y solamente es aplicarle así como un cordoncito alrededor, no más, un poquito. Si vamos a aplicarle a las que quiera, todas las macetas que quiera, le puede aplicar, así pueden ser flores, lo que tenga. Esa, la ceniza sirve para todo eso. Ella no quema, no quema la planta, es solamente aplicar ese poquito de ceniza y listos. Y a la vez está fertilizando también porque ya lo vimos que tiene fertilización. Entonces el abono orgánico de la ceniza es muy importante porque realmente lo tiene listo para que la planta lo consuma y a su vez le va a servir de insecticida. Es sencillo porque pues a veces se hace un asado, donde se hace el asado pues cae también nutrientes hasta de la misma carne, todo eso entonces recoge toda esa cantidad de nutrientes que casi alcanza a tener la capacidad que debe tener una planta que son de 2.5 a 3.5 partes por millón y la ceniza lo alcanza casi a tener. O sea que es muy importante, se acerca mucho al del compost, sin decir que el compost es importante, pero podemos aplicarlos en este caso los dos porque podemos haber aplicado en un mes, haber aplicado el compost y al otro mes podemos estar aplicando el de la ceniza. Bueno, espero que les haya gustado mucho este fertilizante insecticida y fungicida y lo puedan utilizar en sus casas si tienen la facilidad de conseguir la ceniza, la pueden aplicar, no la desperdicien, sino utilicenla para sus plantas y le puede aplicar a sus plantas cada mes, una vez al mes les puede estar aplicando y está trabajando a los hongos, a las plagas y la fertilización. Las tres cosas al tiempo lo puede hacer con la ceniza. Espero que este video les sea muy útil y recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Gracias!